Hola que tal chicos, yo soy Arlex, bienvenidos a la diversión, bienvenidos a una nueva review más en el canal, un nuevo juego Como siempre espero que les guste y se la vaya con su preciosísima like Y ahora estamos aquí en la nueva versión de este juego, la cual no requiere conexión a internet y se juega en modo horizontal Bueno, nos indica por aquí como debemos dispararle y le damos fire Perfecto, así de sencillo, es simplemente la explicación Y ha muerto ahí nuestro querido amigo con un buen disparo Vamos a ver, del otro lado tenemos a ese Vamos a ver, yo creo que ahora ya nos podemos mover o que Ok, puedo mover el tanque Ojo, pero no se puede mover mucho Fire, pum, vale se ha ido de un momento a otro el audio Pero no se puede mover mucho porque fíjense que tenemos por ahí Tenemos por ahí chicos, combustible No alcanza Tenemos combustible Ahí, fire Pum, listo, perfect shot Porque tenemos combustible y a medida que nos vamos moviendo Se va acabando, así que atentos con eso Bueno, listo, vamos a darle siguiente por acá Se ha ido el audio, ¿qué pasó? Vamos a ver, bueno, todavía no me han dejado ver Vamos aquí a abrir un cofrecito que tenemos Nos han dado Abrams y Medium Shields Hay que ver, porque todo eso se puede mejorar, ¿no? Se puede mejorar nuestro tanque Ahí está, tanque, este es el nuestro Vamos a mejorarlo por 20, tenemos 500 Vamos a mejorar también por aquí Su, bueno, su forma de ataque Le damos por acá otra vez Play, vamos No está nada mal, ¿eh? No está nada, nada mal Vamos a ver aquí cómo podemos hacer Ya Porque No sé si puedo dispararle ahí ¡Oh! ¡Wow! Ese estuvo buenísimo También me va a disparar él Vamos a ver ¡Oh! Me salvé ¡Uf! ¿Qué ataque el que ha hecho este tipo? Subo, subo, subo Y acá Lo bueno ¿Saben qué es lo bueno? Que, o sea, tú apuntas Y lo puedes soltar A diferencia de otros Que tú tienes que apuntas Y tan pronto sueltas Se dispara No, en este caso Tú apuntas Sueltas el dedo Y luego vuelves y lo cuadras Y tienes ahí el botón Que dice Fire ¿Vale? Bastante bueno Porque en algunos otros momentos Simplemente tú Apuntas Y cuando sueltas el dedo Se dispara En este caso no Está mejor así Como este juego Que te dé la oportunidad De cuando tú te sientas ya tranquilo Darle a Fire Perfecto Tenemos un nuevo tanque Llamado Vladimir Que por cierto Ya se puede mejorar Así que vamos a darle por acá Mejorar por aquí Acá también se puede mejorar Mejorar Y lo he seleccionado He seleccionado a Vladimir De momento Esos nombres que le ponen ¿No? Vamos a ver Uy, estamos súper lejos Vamos a ver Qué tanto hace Vladimir Bueno, fíjense lo que les digo Miren, lo ponemos ahí Suelto Creo que está Perfecto Y lo doy Fire Vale, de hecho De hecho no me fue muy bien Se fue para atrás Vamos a ver Qué Uy Muy buen ataque Un poquitico atrás Ahí está Oh Pero qué Ojo que están saliendo Diferentes tipos de disparos Chicos A ver si yo los puedo seleccionar O qué Voy a seleccionar este O voy a seleccionar este Vale Vamos a ver Son tres ¿Qué? No Dios santo Vamos a ver Qué ataque tiene ahora Esta vez creo que estamos Un poquito En la cuerda floja Mira dónde se ha hecho Uf Me he salvado de milagros Chicos Voy a utilizar esto Me he salvado De milagros Fire Por fin Le dimos un poquito Ahí Como quedan En punta Ahí las Oh El tipo no fue tonto Y sigue atacándome Me he salvado De milagros O hace muy poquito Daño O algo Vamos a ver Todo está No tengo combustible Ya No tengo combustible Chicos Vamos a ver Que esto Es una banana Esto Mira eso Ah Dios Yo mismo me hice daño Ese de la banana Está bueno Ese de la banana Está bueno Porque Resulta que la tiramos Luego salen más bananas Y Oh Mira este Uf Me mató Bueno señores Resulta De que aquí estamos Nuevamente Y decía Que si se pudiese jugar De manera local Estaría buenísimo También Para hablar con amigos Pero Estamos jugando aquí Vamos a ver Cómo nos va Con este Personaje Por aquí Ha vuelto Nuevamente El audio A ver Fire Vale Ha vuelto Ahora si El audio Nuevamente Vamos a ver Que va a hacer Que hizo Oh Vale Me sorprendió A ver Oh Buen ataque Mira ahora Este De frente Pues nosotros También De frente Vamos a tirarle Eso Le ganamos Claro Es que nos quedaba De frente Listo Vamos a ver Por acá Siguiente Tenemos por aquí Un cofre Para abrir Cofre raro Porque a medida Que vamos avanzando Tenemos la posibilidad De ir desbloqueando Nuevas Nuevas cosas En tanques Vamos a ir A ver Que podemos Hacerlo Mejorarlo Por 60 Mejoramos Acá Mejoramos Y Un momento Un momento Un momento Que se puede Mejorar Otro poco Más Por 50 Ah Es que Puedo ir Mejorando Cada uno Chicos Ah Ok 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 Cada cosa La puedo ir Mejorando Vamos a Mejorar Por ejemplo A este No Vámonos Con él Vamos a darle Play Y vamos a ver Que tal nos va Bueno Aquí yo creo Que sería Un disparo certero ¿No? Va Oh Creí Que iba a ser Un disparo certero Mal tiro Le toca a él Vale Me he salvado A ver Acá Estos tiros han sido letales Yo que pensé que no Muy bien Perfecto Venamos por aquí Para abrir un cofrecito Muy bien Vamos a ver Acá Que es esto Vale Colecionamos moneditas Y ya Súper sencillo El menú ¿No? Simplemente El nombre Del personaje Y ya Y eso Que no nos han dejado Escoger el nombre Chicos No sé Uy Aquí está un poco complicado No creo No Me faltó potencia Me faltó potencia ¿Qué va a hacer él? Buen tiro Buen tiro Buen tiro Buen tiro también nosotros Vale Creo que se hizo igual Donde estaba Ahí va a ser mal tiro Oh Que loco Que loco Vale No hice nada Intenté quitar eso Oh El tipo quiere De frente Miren eso Oh Listo amigo Creo que te puedo mandar Al lobby ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Señores Díganme ustedes ¿Qué pasó ahí? Voy hasta allá Vale No tengo A ver esto ¿Qué será? Oh Jejeje Hay que estar pendiente De las cosas Ok señores Bueno chicos Vamos a dejar La radio del juego Por aquí Algo que no me ha gustado Señores Es que no sé Si al principio Les dije que no requería Conexión Pero sí Estamos conectados A internet Lo único malo Es que ponen Mucha propaganda Cada vez que terminas Una partida Una propaganda Entonces eso sí es molesto Porque deberían dejar Al jugador Como siempre he dicho Que elija en qué momento Ver la propaganda Si quieres ganar gemas Dineros Mejoras Que tú elijas Cuando verla Pero Cada vez que terminamos Una partida Hay una propaganda Entonces eso se pone Un poco molesto Así que Habría que poder Probarlo Sin conexión A ver si se puede jugar De momento Les repito Estamos jugando Con conexión a internet Así que bueno señores Hasta la próxima Muchísimas gracias Por estar aquí Chao Chao No Gracias Chao Chao Gracias.